La realimentación en el ayuno es incluso más importante que el ayuno, porque es el momento de cambiar de nutrición para el cuerpo humano. Durante el ayuno, mi cuerpo vive de las propias reservas, come a plato puesto y va consumiendo lo menos vital de mi cuerpo, porque el cerebro y el corazón solamente pierden un 3%. En cambio de grasa, voy consumiendo con mucha rapidez. Entonces, en un momento de consumir a plato puesto desde mi interior, empiezo a ingerir desde fuera y hay un cambio en la nutrición, hay un cambio fisiológico importante. Entonces, es importante, es esencial hacerlo poco a poco, con frutas, con zumos, con caldos, con caldopurés, como llamamos nosotros, a ir ingiriendo cada vez cosas más sólidas. No se puede pasar de ir en primera en el ayuno a pasar a quinta velocidad comiendo cualquier cosa en cualquier momento, porque ahí el cuerpo hace crack. Entonces, ir paulatinamente, realimentándome, es importante para que mi cuerpo no vuelva a enfermar. Después de unos días de ayuno, donde mi cuerpo ha ido consumiendo las propias reservas, comiendo a plato puesto, de repente yo empiezo a realimentarme desde fuera y tengo que ir poco a poco, lentamente. De la misma manera que cuando tengo un coche, un auto, un automóvil, y voy de primera a segunda, tercera, cuarta, quinta, en la realimentación tengo que ir paulatinamente, porque el cuerpo se tiene que adaptar de nuevo a digerir, absorber, asimilar y humanizar lo que estoy ingiriendo desde fuera. Entonces, si no lo hago progresivamente, mi cuerpo puede enfermar. Es algo frecuente en el posayuno, cuando la persona hace unos días de ayuno y empieza a realimentarse, si se realimenta antes de tiempo con proteínas o con sal, por ejemplo, es típico que tenga un edema en los tobillos, o sea, hay una hinchazón del tobillo por detención de líquidos, por haber consumido alimentos que todavía el cuerpo era incapaz de poder asimilar y humanizar. Entonces, si no lo hacemos progresivamente, puedo enfermar de nuevo. Y lo más delicado no es el ayuno, lo más delicado es hacer una buena realimentación para entrar en la vida normal y que el cuerpo empiece a digerir, a absorber, a asimilar alimentos desde el exterior. Y lo tengo que hacer progresivamente, porque si no el cuerpo claramente puede enfermar. ¡Gracias!